¡Ey! No te vi ahí. Bienvenido a mi cafetería. El día de hoy muchas personas interesantes van a estar entrando acá y van a contarnos un poco acerca de sus historias. ¿Qué tal? Soy el barista Grimm y te doy la bienvenida a Coffee Talk, un juego que basa una serie para el canal en la cual diversas personas de diversas especies, no solamente humanos, van a entrar a mi cafetería y van a contarme un poco acerca de sus historias. Acompáñame en este viaje donde puede ser si querés un mesero, si querés una persona más que está ahí escuchando las historias. Quiero un gameplay chill, tranquilo, con esta música maravillosa que escuchás, ya disponible en muchos lados por la maravillosa y lo relajante que es. Así que sentate, relajate, incluso si querés quedate dormido o dormida, no me molesta, nada más placentero que mi voz de narrador y esta música llevándote al país de los sueños. Pero si te mantenés despierto o despierta y estás listo para un gameplay maravilloso, acompáñame a Coffee Talks. Comencemos. Estoy bastante emocionado de jugar para variar un gameplay, no sé, un gameplay en general. Hace rato no jugamos algo y siempre me gustaron tipo Vision Overs así. Vas a una serie de varios episodios, espero que te guste. La idea es que si lo ves ahora, lo disfrutes. Y si lo ves después, lo ves todo junto. ¿Empezamos? Seattle, 2020. Una ciudad plagada de sueños y de locura. Una era en la que la gran guerra entre razas es solo una nota al pie de la historia. Una era en la que cualquiera puede soñar en convertirse en lo que desee. Y ver sus sueños desvanecerse sin haber tenido la más mínima oportunidad. Pero aún así, es un lugar y una época donde cualquier cosa puede ocurrir. Wow. Donde los elfos dejaron los bosques para fundar sus empresas. Donde los enanos dejaron las cuevas para construir imperios automotrices. Donde los orcos abandonaron sus hachas y usaron ordenadores para redirigir sus vidas. Y donde los humanos viven entre ellos, como siempre. Como siempre han vivido. Es una ciudad que rebosa de los sueños y de las historias de sus habitantes. Ya estamos entre varias especies. Eso va a ser interesante. La mayoría de estas historias nunca se contarán. Pero unos pocos, unos pocos se encuentran con suelo en un refugio de ladrillos, madera y cristal. Ellos hablan de bebidas antes de pasar a formar parte del recuerdo de otros. Wow, ya estoy re hype. En un rincón de la ciudad existe una cafetería. Un lugar que solo abre cuando el sol duerme. Solo de noche. Un lugar donde la gente comparte sus historias. Y estas son sus historias. Wow, man. Mirá que este tipo de estilo es muy bueno. Me hace acordar, no sé, Stardew Valley y un poco Undertale. Martes, 22 de septiembre del 2020. Comencemos. Bien, es hora de trabajar. ¿Grom? ¿Grom? Tenemos clientes. Vamos. Oh, bienvenida muchachita. Bienveni... Ah, eres tú. Eh, Grim. ¿Qué tal la noche? Tranquila. Como de costumbre. Aunque tenemos un pequeño problema. ¿Eh? ¿Qué ocurre? Mi proveedora tenía algunos problemas logísticos. Así que hoy no tengo la mitad de los ingredientes. Soy tan irresponsable. Es mi primer día siendo un barista y ya no tengo la mitad de los ingredientes. Vaya, menudo fastidio. No te preocupes. Siempre encuentro la solución. Todavía puedo servirte la cafeína que tan desesperadamente necesitas. Me alegro de ir eso. De todas formas, déjame antes ajustar algunas cosas. Eras nuestra primera clienta, después de todo. No te preocupes. Tómate tu tiempo. Así es, Freya. Me tomaré mi tiempo y te prometo que tu café saldrá como vos querés. Soy una escritora, no una editora. Así que estoy acostumbrada a tomarme las cosas con calma. Uh, Freya. Terrible. ¿Qué ocurre? ¿Otra vez con el bloqueo de escritor? Eso parece. ¿Sobre qué estás escribiendo ahora? ¿Recuerdas mi plan sobre...? Perdona la interrupción. La máquina está lista. Ah, vamos a hacer un café. Nuestro primer café. ¿Quieres ya tu expreso triple? Sí, por favor. Y si te olvida cómo se hace, revisa tu teléfono. ¿De acuerdo? Me siento ofendido que no sepas... Que piensas que no sé cómo hacer un expreso triple. De cualquier modo, necesito ese expreso triple. Ok. ¡Wow! Pasamos a la parte de hacer café. Ok. Acá ponemos las recetas. Mezclas. Café, latte, cappuccino, chocalete negro, espresso. Esto es lo que quieren. Espreso. Café, café, café. Más negro que una noche sin luna. Más cálido, más amargo que el infierno. Ok. Supongo que la receta es café. Café. Y café. Vamos a hacerlo. Ok. Ok. Esta interfaz es maravillosa. Ok. Café listo. Desecharon a servir. Servir. Espero que sea de tu grado, Freya. Tiene mucho bien él. Marchando una taza de espresso triple. Especial para mi única clienta de esta noche realmente. Mmm. Es aroma. Exactamente lo que necesitaba. ¿Por dónde íbamos? ¿Tu plan o algo por el estilo me estás contando? Sí. Eso. No es que odie escribir historias para el periódico. Pero creo que es el momento adecuado para hacer algo más grande. Algo como... ¿Qué es? ¿Una novela? ¿Una novela? Sí. Mientras estuve haciendo el plan me sonó muy simple. Al menos seguía haciendo un trabajo. En caso de que las cosas salieran mal, ¿no es cierto? Jejeje. Oh no. Esto no puede ser bueno. Oh no. ¿He dicho algo malo? No. Estás en lo cierto. Has dicho lo que debería haber hecho. ¿De qué estás hablando, Freya? ¿Sabes a quién pertenece este Evening Whispers? ¿Será tu... ¿El periódico, Freya, supongo? A G.R.A. Media, ¿no? ¿Correcto? Que también es el editor de libros más grande del país. Y cuando una oportunidad así se presenta, no hay que dejarla escapar. ¿A qué te refieres con la oportunidad? Bueno. Me topé con uno de los jefazos en el ascensor. Así que aproveché y le propuse la idea de mi libro. ¡Fua, Freya! ¡Qué valor! Bien. ¿Y? ¿Y? ¿Qué pasó, Freya? Vamos, no me mires así. ¿Lo dices en serio? Sí, sí, lo sé. Fue una estupidez. ¿Y cómo reaccionó? Amablemente. Había leído mis historias. Así que me retó. Si puedo preparar un borrador en un mes, moveré algunos hilos. Moverá algunos hilos. Para conseguir que la División de Publicaciones de Ficción me firme un acuerdo editorial. ¡Fua, Freya! ¡Genial! ¡Café gratis! ¡Un café para Freya! Bueno, te hago otro expreso, loca. Igual con el expreso que es triple café. Si le hago otro de estos no duerme hasta pasado mañana, la flaca. Pero bien por ella. Me super alegra. Posta. ¡Oh! Eso suena genial. ¿Y qué hay a tu trabajo en The Evening Whispers? ¿Qué hay a tu trabajo en el periódico, Freya? ¿No tienes todo por la borda todavía? ¿Tenés tiempo para más cosas aparte? Esa es la parte difícil. He estado trabajando en secreto durante mis horas de oficina. Y me estoy retrasando las entregas del periódico. Si la jefa se entera, probablemente me despida. Vaya. Bueno, al menos tienes un mes para terminar el borrador. Eso fue la semana pasada. Rayo, Freya. Otra vez. No me mires así. Vos no me mires así, Freya. Freya, las responsabilidades son primeros. Tal vez yo no sepa mucho acerca de ser responsable. O de tener una cafetería. O de hacer los PDFs para la facultad. Pero la responsabilidad es primero, Freya. ¿Cuánto has avanzado, por cierto? G, 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 G. ¿Es mucho suponer que el número de palabras no dista mucho del cero? Oye, no seas tan grosero. He escrito algunas cosas. ¿Puedo verlas? Esto bien. Eran tan malas que esto. Después de releerlo, decidí borrarlo todo. Freya. Manita sea, Freya. Así que, cero. Uf. Sí. Necesito terminarlo en, al menos, dos semanas. Luego usaré la semana que me queda para pulir y para editar. Eso parece un buen plan. Sí. Y solo sí es que puedes lograrlo, Freya. Maldición, Freya. Lo sé, lo sé. No necesitas decírmelo con cinismo. No lo digo con cinismo. Me intereso por vos. No quiero que pierdas tu trabajo. ¿Sí? Y si tenés tanta oportunidad, tenés que hacerlo. Pero entiendo que es una cosa muy grande. Y debe ser difícil. La presión de hacerlo ya es complicado. Por eso estoy aquí hoy. Para ver si encuentro algo de inspiración. Ajá. Siempre pasan cosas interesantes en mi tienda. Vos sabés que sí, Freya. Vos sabés que sí. Ya sabés que aquí he escrito algunas de mis mejores historias. ¿De verdad? Me alegro que este lugar pueda ser de utilidad. Ese soy yo. Oh, parece que viene alguien más. Eh, hoy tenemos dos clientes. Fá, qué increíble. Es un récord. Bienvenida. Hola. Es una Tifling. Tiene como cuernitos. Qué interesante. Hola. Buenas noches. ¿Les sirvo, señorita? ¿Qué quiere? Ahogé sus problemas en el café. Sí, por favor. Aunque no estoy segura qué pedir. ¿Qué me recomiendas? Eso depende mucho de tu estado de ánimo. Estoy aquí porque he quedado con mi novio. Ah, ¿viene acá? Bien. Hoy es mi día de suerte. No planeé estar despierto toda la noche. Así que definitivamente café no. Ok. ¿Qué tal un chocolate? Es perfecto para este tiempo. Realmente sí. Días de lluvia son perfectos para chocolate. Es una buena idea. Me emocioné porque tengo tres clientes hoy, chicos. Disculpenme. Gracias. De nada. Ok. Algo con chocolate, por favor. No hay problema. Algo con chocolate viniendo. A ver. Espere que chequea mi celular por WhatsApp. No porque estoy viendo la receta de cómo hacer una chocolatada. Que es algo re fácil. Chocolate negro. Chocolate, chocolate y chocolate. Eso suena fácil. Chocolate. 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 Suena un poco hardcore. Bueno. Ya fue. Le va a dar la azúcar necesaria para cuando venga tu novio. Van a estar contentitos. ¿Se la sirvo? Sí. Toma. Riquísimo. Una tanza de bondadoso chocolate. Abundante. Gracias. A ver si le gusta. Está caliente. Así que estás esperando tu novio. Contame un poco más acerca de él. Él también tiene... También es violeta. Sí, debe estar por llegar. Mírate ahora. Has pasado de vacío a tener tres clientes una noche. Sí, yo tampoco lo puedo creer de fregar. Pensé que este lugar estaría más lleno de gente. Es deprimente que digan eso. Considerando que es la única cafetería por aquí que abre después de medianoche. Solo abro de noche, chicos. Así es. Es porque soy un vampiro. Debido a que es la única cafetería que abre después de medianoche, está casi vacía. Justamente. Ahora que lo dices... Ey, es mi horario cómodo para abrir. Es un buen negocio tener abierta una cafetería en la noche. Ey, yo no jugo tus decisiones. No jugues las mías. Definitivamente no. Ok, están dos contra mí. Ya lo ha dicho ella igual. Es cierto. Entonces, ¿por qué lo haces? Me encanta hacerlo. Hay alguien que siempre anhelo una bebida caliente a estas horas. Eso soy yo en la vida real, por cierto. Eso es fascinante. Disculpa la pregunta. Pero ¿cómo se puede sobrevivir entonces dirigiendo una cafetería como esta? Es un secreto. Agrirme sola dinero. Ese es el secreto. ¿De verdad? Está exagerando. No te preocupes. Grimm puede administrarlo. Estoy segura que a corto plazo este café no se irá a la quiebra. Así que aún tendrás un lugar raro y tranquilo para quedar por la noche. Qué maravilloso sería, ¿no? Tener cafetería así para ir. Lo que falta. Es bueno escuchar eso. A todo esto, ¿eres una clienta habitual? Es una plaga habitual. ¡Frega! Lo cierto es que no tengo otro lugar donde ir. Soy una escritora que trabaja mejor de noche y esta es una cafetería. Qué mejor lugar, ¿no? No tengo muchas opciones. Ey, no me gusta esa actitud de que no vengas acá porque no tenés opciones. Tienes que venir acá, pero porque te gusta o como te tiendo. Ah, no me extraña. Y por si no lo sabes, ella es muy buena escritora. Puedes encontrar una de sus historias en The Evening Whispers. Es mi amiga. ¡Cállate! Le se pasa vergüenza. Wow, eso es muy interesante. ¿Qué clase de cosas cubres? Cubre historias de la gente de la ciudad. Historias personales, interesantes, extrañas. También contribuyo a pequeñas historias. Me encantan los relatos de ese periódico. ¿Las has escrito tú? Gracias. He escrito la mayoría, pero no todas. Es muy guay. Entonces, ¿estás aquí escribiendo un nuevo texto? Debería. Pero ni siquiera sé sobre qué escribir. ¡Ah! ¡Tras el cliente! ¡Tres clientes en primera noche! ¡Tres clientes! Es un elfo. Una tifling y un elfo. ¡Qué escandaloso! ¡Bienvenido! Hola. Siento haberte hecho esperar. No pasa nada. He tenido una conversación amena con la buena gente de aquí. Así es. Aquí somos buena gente. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Te gustaría tomar algo, amigo elfo? Sorpréndeme. ¡Oh! Esa nunca es buena. Esa nunca es buena. A ver. A tu novia le gustan los dulces. ¿Qué tipo de pedido es eso? Bueno, es que no sé qué pedir. ¿Tienes alguna preferencia, caballero? Algo amargo para venderme despierto. Con leche. Y dibujar algo con la leche por encima. ¡Wow! Esto va a ser difícil. Ok, para. Algo amargo. Café. Con leche. Leche. Y eso no es muy amargo todavía. Vamos a ponerle algo más de café. Para hacerlo un poquito más amargo. Que sea un cortado, ponele. Y preparémoslo. ¿Y podemos dibujarle algo? ¿Se lo sirvo así? Arte late. ¡Sí! Vamos a dibujarle algo. Ok. ¡Uh! ¡Para! ¿Cómo se hace esto? Ok, primo. Echemos la leche. Un poco de leche ahí. ¡Para, eh! ¡Para! Yo sé hacer esto. Sé hacer esto. Nunca hice esto en la vida real. Pero voy a basar mi Instagram para hacer algo así. A ver. A ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Para! ¡Para! ¡Ugh! ¡Es un arbolito! ¡Tiene hojitas! ¡Fuck! ¡Para! No es tan fácil como parece, man. ¡Es el primero que hago! Ok, ok. ¡Para, para! Lo tengo, lo tengo. ¡Ahí está! ¡Bum! ¡Es un extraterrestre! ¡Aquí tienes! ¿Esto es lo que llamas arte? ¡Late! ¡Ey! ¡Ey! A esta hora de la noche es lo mejor que vas a conseguir. ¿Está mono? Gracias. Gracias, amigo. La intención era hacerte reír. No voy a llorar después de la noche solo. ¡Perfecto! ¡Buenísimo! El siguiente va a salir mucho mejor. Me distraje un poco con el trabajo. Y además con la lluvia. Está bien, Bayliss. ¿Bayliss se llama? Eso es un nombre de un trago. Estaba teniendo una conversación agradable con ellos. Oh, sí. No me he presentado debidamente. Soy Bayliss. Oh, ¿dónde están mis modales? Yo tampoco me he presentado. Mi nombre es Lua. Lua. Hola, soy Freya. Me encanta el nombre Freya. Acá de nosotros. Encantado de conocerlos. Soy Grimm. Oye, ¿sabés que la señorita Freya es escritora de The Evening Whispers? ¿De verdad? ¿He hecho algún trabajo para ellos alguna vez? ¿Otro escritor más? ¡Fa! ¿Sí? ¿Qué clase de trabajo? Soy diseñador e ilustrador independiente. He hecho algunas caricaturas e infografías para el periódico. ¿Entonces estuviste en contacto con Steve? Sí, es un tipo muy agradable con el que trabajar. Oh, ¿en serio? No, la verdad es que no. Pero trata con peores clientes. Mucho peores. Sí, me alegro de que esté en el departamento visual y no de diseño. No podría soportar trabajar directamente con él. ¡Ja, ja! Venga ya. Es difícil tratar, pero tampoco es tan malo. Oh, por supuesto que no. Siempre hay un infierno más profundo debajo de otro infierno. Oh, tan cierto. Menos mal que acá trabajo yo y soy mi propio jefe y no tengo que rendirle cuentas a nadie. ¿Qué haces cuando aparece por aquí algún cliente chungo? Lo saco cagando, obviamente. Hasta ahora de la noche igual los únicos malos clientes son delincuentes o borrachos perdidos. Pues eso suena realmente malo. Qué va, son fáciles de controlar. Eso es porque debes saber utilizar bien tus puños. Así es. Mira esta posición de combate caballero. Aunque no tanto como me paro un café. ¡Ey! Tomo ofensa por eso. Mi café son maravillosos. Gracias. Pero igual me lo tomo como un cumplido. No hay de qué. De todas formas, necesito empezar a escribir algo. Sea lo que sea que vaya a escribir. Bueno, os dejo a los dos. En manos de una gran persona y mejor barista. Eso es bueno o es malo. ¿Dónde vas a escribir? Ah, no muy lejos. En la mesa, aquí en la esquina. Cerca de las ventanas. Ese es mi sitio. Hmm, interesante. Vale, que te diviertas. Fah, qué historia, loco. Me encanta. Je, je, je. Je, je, je. Lo intentaré. Pobre Freddy, va a estar re bajoneada, man. Buena suerte. Gracias. Vamos a ver qué pasa con todo esto, man. Vamos a ver qué sucede. ¿Nos cambiamos de asiento? No, aquí estamos bien. Chabón. Chabona. Captame en directa. Tu novio quiere estar a solas con vos. Bueno, lo que tú digas. Y bien, ¿qué tal te ha ido en el día? No ha estado mal. El trabajo no ha sido nada especial. He terminado pronto mi propuesta para poder salir a la oficina. Además, mi jefe ha estado todo el día de buen humor. Pensaba que tu jefe siempre había sido alguien desenfadado. Bueno, y lo es. Pero hoy estaba más contento que de costumbre. Ah, ¿por qué será? No estoy segura de lo que le ha pasado, pero ha sido fantástico verlo tan contento. ¿Y qué tal de ti? ¿Algún problema con tu último cliente? Sí, y es un tocapelotas. ¿Conoces esos memes que hacen referencia a malos clientes? Bueno, pues es como todos ellos. Podría seguir quejándome eternamente, pero eso tampoco me ayudaría mucho. Pobre, pobre Bailey. Tenía que hacerme un meme de ella. ¿Y perderme el actual proyecto por unas risas? Podría valer la pena. ¿Deberías preguntarle a Arim cómo tratar con clientes honestos? ¿Ah, sí? ¿Cómo se trata con clientes honestos? Bueno, básicamente, tengo una máquina de café caliente, así que les tiro la cara y se soluciona todo, básicamente. Rápido. Aquellos con los que no te hacen falta tus puños para tratar con ellos. ¿Cómo te deshacés de ellos, Grimm? ¿Cómo mis propios métodos? Pero no sería prudente hablar de tus clientes con otros clientes. Bueno, eso es una buena lección que aprender. ¡Apa! ¿Su celular tiene cuernitos? ¡Qué buena onda, man! ¿No vas a tener el teléfono? Mmm... ¿Tus padres? Sí. ¡Oh! ¿No aceptan su relación por ser distintas especies? ¿Y bien? ¿Has hablado con ellos? Lo he hecho. ¿No ha ido bien? No. ¿Qué te han dicho? Muchas cosas. ¡Wow! ¿No van a darnos ninguna oportunidad? ¡No, man! Son re lindas parejas ustedes. ¡Qué bronca! Debe ser porque son distintas razas. Ella es una Tiefling. Se hizo una raza, se llama Tiefling, se escribe. Y él es un elfo, así que supongo que será por eso. Lástima, parece que se llevan bien. Lo que sea menos un elfo. ¡Uh! ¡No! ¡Eso es racista, maldito! Es lo que me han dicho. ¿Y qué hay de ti? Más o menos lo mismo. He discutido con mi padre. Por eso a partir de hoy me quedaré en casa de Farron. ¿Te han echado a la calle? No tienes por qué hacerlo, ¿sabes? Es tu familia. No puedo soportar formar parte de ella ni un segundo más. Puede que no tenga muchos ingresos, pero me las puedo apañar. Pero aún así, no sabes lo que me dijeron anoche de ti. Oh, lo siento. ¿Qué dijeron de mí? O supongo que sobre mi raza. Olvídalo. Quiero saberlo. La misma mierda de siempre. Palabraría acerca de que los elfos son criaturas sagradas. Sobre nuestra inmortalidad. Sobre cómo morirás antes que yo. Oh. ¿Cómo? Nada. Sobre cómo moriré antes que tú. O sobre que ningún otro elfo querría estar con otro elfo. Que haya sido contaminado por una miserable sucubo. ¿Es una sucubo? Eso es exactamente lo que dijeron. ¡Esto no importa, chicos! O sea... ¡Tienen que seguir por su amor! O sea, sigan, chicos. Yo creo en ustedes. ¡Chocolate gratis para todos! Oh, Dios. No, pero poste me parte el corazón. O sea... Es totalmente... Lo juzgan demasiado. O sea, sin necesidad. Se nota que son dos personas tranquilas y amigables. O sea, centradas en el trabajo. ¿Qué le importa? ¿Qué sea, entendés? ¿Qué le importa? ¿Qué le importa? La raza o el sexo o el... No sé. La orientación sexual o lo que sea. Mientras sean felices y no molesten a nadie. Son buenos pibes. Por Dios, déjenos en paz. Así que es eso. Este es el fin de nuestra relación. ¡No llores! ¡No! No tiene por qué serlo. Sabes que nuestras familias nunca lo aceptarán. Podemos seguir como hasta ahora. ¿Qué quieres decir? No tiene por qué saber que seguimos saliendo juntos. Mala respuesta, flaco. Mala respuesta. Tenés que decirle. Me chupan vos, mi familia. Quiero estar con vos. Yo no me debería meter esta conversación. Podemos seguir haciendo lo mismo de siempre. Sin que ellos lo sepan. ¿Y entonces qué? ¿Vas a esconder nuestra relación para toda la eternidad? Ya sabes que no somos como los humanos. No podemos fugarnos y ya está. ¿Por qué no? No te darán permiso porque seas demasiado mayor. Lua, no me importa obtener su permiso. Y no me importa si para ello tengo que cortar mis lazos familiares. No puedo dejar que hagas eso. Perderás tu inmortalidad. Mierda, esto es profundo. No me importa si puedo pasar mi vida a tu lado. No me importa nada. Haces que esto sea difícil para los dos. ¿Eres feliz cuando estás conmigo? Claro que sí. Entonces no necesitas más razones. Fah, Bailey's. Bailey's. Bailey's es un caballero. Es un gentleman. Sabes que somos perfectos el uno para el otro. No hace falta que mires más allá. Confía en mí. Podemos hacerlo juntos. Oh, se está alargando de llorar. ¡Mirá el me lloro yo! Ahora mismo no puedo pensar en claridad. Hablaremos en otro momento. Flacas, ¿y no te casás con Bailey's? La mitad de mis suscriptores van a casar con Bailey's. Es un caballero. Y vos también. Te agarraban acá también. Son los dos buenos. No, no quise decir eso. ¡Guau, espera! ¡Oh, qué bajado mal! ¿Querés otro latte a favor de la casa? Te hago una sonrisita con la leche. Siento que hayas tenido que escuchar nuestros problemas. No pasa nada. En esta cafetería yo escuché todo tipo de cosas. Espero que la vuestra, que vuestra historia, tenga un final feliz. Yo también lo espero. A ver, ¿sí ves algo de alcohol? Creo que no. No. Qué lástima. Le podría poner un poco de Bailey's a tu café. ¿Eh? ¿Eh? Es un trago de verdad eso. Bueno, tienes algo caliente que pueda calmarme. ¿Te gusta el latte con té verde? ¿Té verde con leche? Venga, tomaré uno. Una especial para dos, mano. A ver, damos un hito. Entonces, té verde con leche. Té verde, leche, leche. Ok. Té verde, leche, leche. Va a estar riquísimo, man. Te va a encantar. ¿Se le puede hacer algún diseño a esto? Pará, te voy a hacer un pequeño diseño. No puedo ser tan malo. No puedo ser tan malo. Vamos a hacer un pequeño diseño. Vamos a hacer algo así. Y algo así. Algo así. Todo va a estar bien, ¿sí, Bailey's? Todo va a estar bien. Oh, mi carita está tan triste. Oh, no. Todo va a estar bien, Bailey's. Ahí está. Ahí está. Eh, eh, ahí quiere. Ahí quiere. Ahí está. Ok, este es gratis, Bailey's. No te lo puedo curar. Bastante feo. Pero bueno. Acá tienes tu té verde con leche, man. Espero te guste. Está bueno. Gracias por esto. De nada, man. Está por la casa. A propósito, ¿tienes pareja? ¿Yo? No. ¿Quién querría salir con un marista a quedar en una cafetería a la medianoche? ¿Hay alguien que te guste? Me gusta mi cafetería. Mi cafetería. Pero seguro que esa no será la respuesta que esperabas, ¿eh? Je. En realidad no tenía ninguna expectativa. Wow, eso duele. Joder. De toda la gente del mundo, ¿por qué he tenido que enamorarme de ella? No puedes elegir de quién te enamoras. Sí puedes, si lo intentas lo suficiente. Al menos, eso es lo que me dijo mi padre. Es un herfo muy pretencioso. Pero supongo que todos lo son. Titulados, pretenciosos e idiotas inmortales. Al menos tienes una eternidad para aprender y cambiar. O una eternidad para ser un gilipollas eterno. De todas formas, he de irme y seguramente beber hasta que amanezca. Aunque haya un tiempo para que amanezca. Pues entonces más tiempo para beber. Oh, no. Nos vemos. Nos vemos, señorita Freya. Gracias. Vuelve a visitarnos. Fah. Qué intenso eso. Qué intenso, man. Interesante. Oh, Freya, no llores, man. No llores, man. Escuchaste todo desde la esquina. Sí. Pobrecidillos. Espero que consigan estar juntos. Yo también. De todas formas, tengo que irme. Mañana he de levantarme más temprano de lo normal. ¿Vale? Creo que voy a cerrar después de todo esto. Es bastante pronto. No sé. Después de que me llegue mañana el resto de la mercancía, abriré como de costumbre. Vale. Que te vaya bien a la noche. Sí. A ti también. Wow. Qué bueno que estuvo eso. Muy bien, chicos. Esa fue la primera noche de Coffee Talks. ¿Qué opinás? ¿Qué opinás de la relación entre Lua y Bailey? Yo creo que merecen estar juntos. ¿Cómo se seguirá desarrollando esa historia? ¿Y qué de Freya? ¿Freya podrá terminar su historia? Sea lo que sea que te parece que va a pasar a continuación, ponerlo abajo en los comentarios. Me encantaría saberlo. Y si te gustó este video, dale un like. Un like es igual a un café. Un like es igual a Grimm mejorando su arte con la leche. Porque la verdad que eso fue satánico, realmente. Pero de todas maneras, me encanta que hayan estado acá. Lo aprecio muchísimo. Por eso te saldrá otro episodio. Y nos vemos la próxima. Chiiiii. Chimpe. 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 Gracias por ver el video.